10 y 54 de regreso, rápidamente, nuestro segmento legal, doctor Leonardo Tipán Valencia, abogado penalista y constitucional del Ecuador. Señoras y señores, ¿qué pasa si usted prestó dinero, no tiene el respaldo? Doctor, bienvenido, ¿qué podría servirnos, qué podríamos hacer en caso de que hayamos cometido este error de prestar de buena fe y no tengamos un respaldo suficientemente necesario? Bienvenido. Muchas gracias, Esteban. Chicos, muy buenos días y a nuestros vecinos y vecinas que nos escuchan y nos ven también. Efectivamente, pasa esta situación. A veces uno presta de buena fe, algún amigo te pide, sabes que necesito mil, dos mil dólares, es urgente, no me da la tarjeta de crédito. Y llega ese punto donde dices, ni siquiera a veces tengo ni un pagaré, ni una letra de cambio. Este tipo de deudas ahora, ¿hay cómo cobrarlos? Es decir, que a través del procedimiento monitorio, se los llama así, les doy esa buena noticia. Que está estipulado en el artículo 356 del Código Orgánico General de Procesos, te permite cobrar. Si alguien te mandó un mensaje y tú tienes en tu teléfono y le dices, mira, ¿sabes qué? Recuerda que me debes dos mil dólares que te presté. Esto te va a permitir a ti con un WhatsApp, un mensaje, un correo electrónico, que tú ya puedas tener una prueba de tu parte sin necesidad de que tengas una letra de cambio firmada, un pagaré firmado o algo que hayas pedido para prendar. Este tipo de documentos te sirve para poder cobrarlo de una manera eficaz, objetiva, ante un juez de lo civil. Por si acaso, esto no es penal, pero es ante un juez de lo civil. Es importante indicar a nuestros vecinos y vecinas que el punto es que no deben sobrepasar los 50 salarios básicos unificados del trabajador. Este es el procedimiento, estamos hablando hasta 23 mil dólares, que si tú tienes una deuda que por cobrar hasta 23 mil dólares, que te deben a través inclusive de facturas, a través también hay las situaciones de las alícuotas de los condominios que están debiendo y no pagan, algún vecino no ha pagado 6, 8, 9 meses y no saben cómo cobrar. Entonces, hay cómo cobrar con un certificado del administrador que está deudando al condominio. De esta manera podemos hacerlo también una demanda. Nos hablaba de ese tema de los mensajes. Si usted tiene un mensaje, guárdalos, hágale capturas, porque también se pueden eliminar y eso puede ser su respaldo. Pero podría ser también un respaldo que yo pueda mostrar con mi banco de que yo le hice una transferencia, porque a veces dice préstame 2 mil, transfíreme a mi cuenta bancaria. Tener ese registro de que yo te deposité esa plata, aquí está la fecha y todo. Pues hay gente que también es pila, se pide plata, pero que le deposite otra cuenta de un familiar y todo. ¿Eso también podría causar algún problema? Bueno, es importante tener todas las pruebas de respaldo. Una transferencia que lo hiciste, inclusive si de pronto se eliminó, podemos pedir al banco también un historial para que se demuestre que tú le hiciste la transferencia. Inclusive, también te llega, por ejemplo, de la banca móvil, de cualquier banco, tienes la captura también esto. Nosotros legalizamos, esto se llama materializarlo, para que nos sirva de prueba este documento y podamos nosotros indicar al juez que hay una obligación pendiente. Que no es que tú quieres cobrar por cobrar, sino hay algo que está pendiente. Ahora, el tiempo en que se deja pasar también es otro problema. ¿Por qué? Porque el artículo 360 del Código Orgánico General de Procesos te dice que es a partir de la presentación de la demanda. Es decir, si tú estuviste esperando un año, dos años, la buena fe que te pague, mendigando por tu dinero, entonces vas a perder todos los intereses de ese tiempo. Porque a partir de la presentación de la demanda con un procedimiento monitorio, corre los intereses de moratoria y los intereses convencionales para liquidar. Un procedimiento aproximadamente, estamos hablando de unos tres meses para poder cobrar este dinero. Bueno, teníamos mensajes de nuestros televidentes y no recuerdo bien, pero había uno que decía que se habían puesto de acuerdo entre los dos para comprar un carro, pero que ella fue quien puso la tarjeta por 7 mil dólares adicionales y después ya no quiso pagarle absolutamente nada. Esto también tiene, no sé, algún sustento con algún mensaje o algo. ¿Puede servir para que entre los dos se pueda pagar esta cantidad que ya habían acordado antes? Bueno, recordemos de que aquí hay acuerdos, ya cuando es de sociedad conyugal o algo, puede alegarse, porque no estamos hablando de deudas con un ajeno. De pronto liquidaron una sociedad conyugal, entonces ya no puede ser. ¿Eran novios, en este caso eran novios, son novios? Bueno, si son novios, entonces no pasa absolutamente nada. Hay cómo cobrar, con esta justamente la certificación de lo que le dio los 7 mil dólares, hizo un avance en efectivo, se comprueba de que efectivamente entregaste ese dinero. Inclusive, los chats, los chats también te favorecen, porque ahí está la prueba. Los correos de electrónicos, los whatsapp, todo esto te sirve. Ha habido casos también de que, por lo general, en muchas ocasiones pasa de que a veces dice, eliminé, cambié de número y se me perdieron todos los mensajes. Pero tienes tú la transferencia del banco, tienes algo que te garantiza. Las facturas, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, tengo facturas, pero no sé cómo cobrarlo. Puede servirte las facturas también. Entonces, en este procedimiento monitorio que lo establece el Código Orgánico General de Procesos, ya no necesitas letra de cambio. Muchísimas gracias al abogado por todo este tema de tips. Siempre lo más recomendable es de usted analizarle, ¿puedo? ¿Estoy en la capacidad de prestarle ese dinero? ¿Qué respaldo voy a tener? Por más amigo, por más familiar que sea, a nosotros nos cuesta mucho ganar nuestro dinero para comprobarlo prestando y que después nos lo paguen. Así que piénselo dos veces y también, importantísimo, aprende a decir no. Por más de que tengas posibilidades, no, no me conviene, no eres una buena persona para pagar, tú no pagas las deudas, tienes conflictos. Entonces, eso es lo importantísimo y que sepa que sí se puede cobrar. Exacto. No lo dé por perdido todavía. Gracias. Se puede. Agradecemos a Leonardo Tipán Valencia, abogado penalista y constitucional del Ecuador, para compañeros del día de hoy. Cualquier duda, estaban los números de pantalla de nuestro especialista para que usted le haga las consultas. No pierdan la fe. ¡Se acabó el programa! ¡Nos despedimos hasta el día de mañana! ¡Chau!